Y vamos con noticia de último momento también en el municipio de Palmira, el informativo 14 acaba de hablar con el secretario de gobierno de la Villa de las Palmas, donde nos ha confirmado que se ha registrado un motín hace pocos minutos en la cárcel, al parecer hay 20 heridos en el patio número 2, ya 12 de los reclusos han sido trasladados a las diferentes clínicas y hospitales, Palma Real y el hospital Raúl Orejuela, bueno, es lo que ha dicho el secretario de gobierno, también ha dicho que la situación está completamente controlada, repetimos, un motín se registró hace pocos minutos en la cárcel del municipio de Palmira en el patio 2, 20 heridos, 12 de ellos, ya han sido trasladados a los centros hospitalarios.